Aquí vamos! ¡Sí! ¡Toma eso, tron! ¡No te ves bien! ¡Bien, aquí vamos! 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 ¡Era grande! ¡Pero no un rival para dioses como nosotros! ¡El derribado más grande! ¡Ja! ¡Trol debilucho! ¡Sí! ¡Estoy confundido! ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? ¡Liasta! ¡Yord! ¡Liasta! Estamos cerca del final Vino Lemnio, de la isla de Lemnos, cerca de mi lugar de nacimiento Lemnos Por el fin de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Seguirá bueno? Posiblemente ¿Por qué dejaste tu hogar para venir aquí? ¿Tuvo que ver con los otros dioses de allí? Es que... Odias muchísimo a los dioses Pero Tir prueba que pueden ser buenos Y... tú lo eres Solo mataste a los que lo merecían, ¿no? Sí Ah, tienes lo bastante digno para juzgar Tú no opines Nosotros Somos mejores Ajá Cada día te pareces más a tu padre Listo 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 Vamos Creo que me va a gustar ser un dios Vamos a donde queremos Hacemos lo que nos place Sí Ahora que hemos aprendido esa luna de viajes Podemos regresar a la puerta en la cima del pico Y usar el cincel mágico Nadie se interpondrá en nuestro camino a estar Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando Si eres listo, lo encontrarás Entrarás No quisiera hacer que las acoja en su interior. No quisiera hacer que las acoja en su interior. No quisiera hacer que las acoja en su interior. No quisiera hacer que las acoja en su interior. No quisiera hacer que las acoja en su interior. No quisiera hacer que las acoja en su interior. No quisiera hacer que las acoja en su interior. No quisiera hacer que las acoja en su interior. Eso no significa que debas mentirle a tus amigos o a tu familia. Estoy seguro de que Sindri entendería y haría lo mismo, muchacho. Pierde. Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado. ¿Y si llegamos a Jotunheim y allá tampoco hay gigantes? Para nosotros no importa. Cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta. No se vayan. En un momento estoy con ustedes. Padre, ¿puedo decirle? No. Decirme qué. ¿Acaso chupaste esa cosa? Ay, no. Voy a vomitar. En serio, voy a vomitar. No es nada. Asunto familiar. Yo puedo contarles un par de cosas de asuntos familiares. Ah, ya lo sé. Tu hermano es mucho menos que tú. Y su trabajo es basura. Ah, todo eso es cierto. ¿Y el punto? Es que no hablas de otra cosa. Una y otra vez. O resuelven las cosas o... ¡Cállense! Entiendo. ¡Sí! Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personillas. Bien. Eso. Echémosle un vistazo. Me alegra seguir siendo útil. Parece que no necesitan nada. ¡Aquí, cuidado! Cuidado a la izquierda. ¿Creyeron que eso nos detendría? Bien. ¿Por dónde? Bien. Gracias. 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 Mira ¿Por qué no me dejas cargarla desde aquí? No ¿Por qué no? Ya casi llegamos Sabes que puedo llevarla De verdad Después de la forma en que hablaste de ella Lo dudo ¿Por qué dije que no era una diosa? Era mejor que una diosa Y no la deshonrarás Bien Llévala tú Cuidado detrás de ti Toma eso Detrás de ti Detrás de ti ¡Bravo! Detrás de ti hermano ¡Detrás de ti! Pensé que antes me sentía mal Por matar a estos tipos ¡Mimir! Si siempre supiste que éramos dioses ¿Por qué dijiste que Odín intentaba seguirnos hasta Jottenheim antes de que llegáramos? ¿No es más probable que nos hicieran muertos de nuevos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo Pero Odín es impredecible Y sus motivaciones ¡Basta de Odín y toda su estúpida familia! ¡Gracias! ¡ Suscribete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Supongo que eso también es obra de Odín ¡Buen intento! Madre y tú siempre decían que todos los dioses eran malos Pero nosotros no lo somos Tear tampoco lo era, ni Freya Los dioses Eicid, ellos son malos ¿Y sabes? Odín tiene razón Somos una amenaza Sabemos lo que son y sabemos que podemos vencerlos Bueno, no todos No aún Magni lo intentó y está muerto No son mejores que nosotros Y lamentarán haberse metido en esta pelea Thor Me culpó A mí Por lo que le hiciste a Magni Mi propio padre me llamó cobarde Parece que fue un poco más lejos Muévete O seguiremos donde él se quedó Los mataré No Está vencido ¿Para qué matarlo? Debería pagar por lo que dijo de mi madre Dije no Pero somos dioses Podemos hacer todo lo que queramos Eso es lo que le dije a tu madre Antes de hacer la mía ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre Mata Mata Hazte contra mis deseos Perdiste el control ¿No me enseñaste tú a matar? Te he enseñado a sobrevivir Somos dioses, niño Nos convierten en objetivos Desde ahora y hasta el final de los días Estás marcado Y por eso te enseñé a matar Pero en defensa propia Nunca por capricho Aún así nadie lo va a extrañar ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios tiene consecuencias ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida Tu Tono Niño ¿Qué más da? ¿Por qué vamos por aquí? ¿Olvidamos algo acá? ¿Estás bien, hermano? Mantente alerta, niño Si Moody nos encontró Baldur debe estar cerca Perfecto Yo también quiero decirle algo Nada de eso Yo me encargaré de él Para que puedas matarlo Porque eso es lo que hacemos a nuestros enemigos, ¿verdad? Porque él nos haría lo mismo, ¿no? Solo haré lo que debo hacer Y te ayudaré No Vas a estar bien ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, sí! ¡Este salón! ¡Pero debemos subir! ¡Basta! ¡Fuego! ¡Nado derecho! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Olvidaste tu entrenamiento? Me hablas a mí. Pensé que no te gustaba mi tono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No puedo aprender si no me enseñas No escuchas mis enseñanzas Hice todo lo que me pediste Y solo quería saber la verdad ¿De dónde salieron tus espadas de fuego? ¿Por qué las ocultaste? Dijiste que matar a un dios siempre trae consecuencias ¿Las usaste para matar a alguno? Además de Magni, ¿quién más has matado? ¿A cuántos? ¿Me escuchas? Sí, te escucho Pero ese tema no está a discusión No me presiones, niño Bien ¡Mimir, adivina qué! Ya sé todo lo que necesitaba saber No me queda nada por aprender ¿Eh? ¿Felicidades? ¿No? ¿No? ¿Qué? 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 ¡A la carga! Todavía no. ¡No! ¡A la carga! 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 ¡No! Detrás de ti, cuidado. Trae, detrás de ti. ¿Todo bien por allá? 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 ¿Todo bien por allá?